Hola chicos el día de hoy vamos a hablar de uno de los autores para mí más interesantes, bueno nos referimos a Walter Benjamin y Walter Benjamin tiene una cita muy interesante que habría que pensar, de hecho ahorita lo vamos a analizar pero vamos a leerla, esta cita dice todo documento de cultura es a la vez un documento de barbarismo, pueden ponerle pausa al vídeo y sacar su propia conjetura para ver a qué se refiere esta cita, es decir hagan un ejercicio de introspección, ok, bueno, continuando, esta idea nos habla que podemos traducirla de otra manera, toda producción cultural, es decir, recuerden que la cultura es todo lo que el humano produce dentro de una sociedad, leyes, formas de vida, arquitectura, religión, gastronomía, formas de transporte, formas de ocio, bueno, todas estas producciones culturales se van a denominar o se conocen también como documentos de cultura, a lo que nos está diciendo Walter Benjamin es lo siguiente, todo documento de cultura, es decir, toda producción, ya sea de entretenimiento, diversión, enajenación, de educación, formas de control social, todos estos documentos o estas producciones culturales van a ser a la vez documentos de barbarie, es decir, toda producción cultural nos va a traer como consecuencia, si bien traer algo positivo, también nos va a traer cosas negativas, todo, 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 al parecer, está cargado bajo esta idea, pongamos algunos ejemplos para aclarar la idea, tenemos el caso de una carretera, alguien construye una carretera y evidentemente la construcción de una carretera va a traer muchos beneficios, ¿por qué? porque las personas de X lugar van a transportarse a Y lugar de una manera más rápida, además la economía de X lugar va a crecer dado que las personas van a poder trabajar, incluso la propia construcción de la carretera va a traer muchos beneficios a toda una sociedad y hasta aquí no hay nada malo, es decir, esta producción cultural va bien, sin embargo, tiene un lado B y este lado B es el lado oscuro, digamos, es decir, el lado negativo de esta producción. En el caso de la carretera, si bien va a traer cosas positivas, va a mejorar la economía, incluso va a mejorar la salud porque las personas ya van a poder trasladarse a otros lugares para recibir atención médica, esto también va a traer como consecuencia el deterioro del medio ambiente, es decir, los suelos por donde va a pasar la carretera se van a erosionar sin considerar que las especies que habitan en este lugar también van a perecer muchas veces porque las van a atropellar, porque va a cambiar todo el ecosistema y también habría que considerar que esto va a afectar incluso la forma de relación, es decir, pensemos en una cultura donde se creía que el trabajo solamente se dedicaba al campo. Ahora, estas nuevas formas, esta carretera permite que las personas de X lugar puedan trasladarse a Y lugar y tener que trabajar. Sería interesante cuestionarnos si estos nuevos trabajos a donde están y yendo, es decir, a Y lugar, son o van a dignificar la vida de las personas o solamente va a ser un caso más de explotación. Ahora, esta idea de todo documento sárabe es un documento de barbarie, obedece a una premisa fundamental y esta premisa fundamental es a la idea de progreso. Al parecer, según Walter Benjamin, toda la sociedad está inscrita bajo el signo o bajo la idea del progreso. El progreso se puede entender como el avance por el cual se logra alcanzar un estado mejor. La pregunta que nos haría Walter Benjamin es ¿mejor para qué? O sea, si va a traer una mejora económica, pero a costa de qué? En el caso del progreso, si va a traer ciencia, pero a costa de experimentaciones y a costa de qué? Es decir, toda la cultura que está impregnada bajo la idea de progreso, es decir, de avance, también marca un retroceso, es decir, ese avance no siempre es positivo. Ese avance, según Walter Benjamin, también tiene tintas o tintes de ser negativo. A la vez que avanzamos, a la vez que retrocedemos. Esto es muy interesante porque tendríamos que repensar nuestras formas nuevamente de habitar el mundo. Tendríamos que cuestionarnos si estas formas de vida, esta idea de progreso que hemos venido arrastrando nosotros, es la correcta o si tendríamos que detenernos un segundo y buscar nuevas formas de estar y habitar en el mundo. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Ojalá les haya gustado el video. Y no siendo más, nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Gracias. Gracias.